Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego se dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvidas Que te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvidas Que te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre que en tu alma no lo olvidas La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!